Bueno, acá hubo un remate de Román Martínez, canchereando el penal. Después por ahí, no pasás y quedás como un salame. De canchero, acá patea, cancherea el penal, pero lo hace con buena técnica. Va Carlitos Tevez, como se deben patear, fuerte a un costado. Anota para Boca, 1-1. Ahí va Amaga, el arquero se adelantaba. Pero, bueno, ahí va Pasquini. Pasquini, ¿no? Sí, Pasquini y muy buena atajada de Sara. Se sabe, es un gran atajador de penales, el ex Rafaela. Ahí le tapó el primero a Pasquini. Babón, ahí va y anota. También lo asegura como Carlos Tevez. Muy bien pateado también. Ahora va Braguieri y ahí Sara también puede tapar. Se adelantó un poco también el arquero de Boca para tapar el penal. El Pipa Benedetto le rompió el arco a Moretti. Festejan los jugadores de Boca. Muy fuerte, patea. Bien pateado también, muy fuerte, sin atajable cuando va tan fuerte. Bien pateado. Ahora va a ir Marconi y casi se lo ataja Sara. Ahí nomás, ¿eh? Ahí se terminaba la serie ahí. Pero, bueno, le entró pidiendo permiso a la pelota. Y va Bergini también con muy buena técnica. Y anota el 4-2 para los penales. Boca pasó o no. Pasó mucho en el partido. Bastante poco. Dos situaciones para cada equipo. Las dos fueron gol prácticamente. Ah, después Lanús al final tuvo un par de posibilidades más. En el total, digamos, fue un poquito más Lanús. Pero, bueno, a la hora de patear los penales, la jerarquía de los jugadores de Boca se sabe que es inmensamente superior. Si bien no lo demostraron en el partido, pudieron en los penales marcar la diferencia. Ahí está muy bien pateado. Engaña. Simplemente sin carrera. Bergini puede poner la Boca en los cuartos de final y enfrentar a Rosario Central. No podemos hablar de justicia. Cualquiera de los dos podría haber pasado en los penales. Estaba bien. Ahí festejan los Eneises. 4-2. 2-2 en el partido. Ahí está Boca a cuartos de final.